A veces me llevo porque, eso no lo sé, en la calle si llenas lloran, progreso, rezo y mi fe, no pierdo seguir, mi don no me está mi señora, muertes y madres reunidas, volver a sus hijos como le arrebatan la vida, sueños y balas perdidas, mandas incumplidas, cuerpos bajo mantras reunidas. La calle ha sido, lo es y será peligrosa, y así estamos dispuestos a arriesgar por cualquier cosa, conoces gente mala, buena y generosa, en el nombre del padre del hijo y la mentirosa, que te traiciona por dinero y la ambición, que promete darte amor y te revienta el corazón, puedo llamarme viejo loco y no por años, sino por las experiencias que he llevado con antaños, si me duermo mi santa levanta mis ánimos, cuantas personas de tantas espantas, hay traicioneros y no me voy a dar por vencido, trato de ser de lo mejor de lo que he prometido, tengo la bendición de mi hermosa severiana, que le he tenido enfrente y cuidándome en la ventana, para todo que aquí he intentado hacerme mucho daño, la vida y la muerte, unos nacen y otros fríos al año. A veces me quejo porque, eso no lo sé, en la calle sirenas lloran, por eso resuelve mi fe, no pierdo sé qué, cuidándome está mi señora, fuertes y madres rendidas, volver a sus hijos, como le arrebatan la vida, sueños y balas perdidas, mandas incumplidas, cuerpos bajo mantras reunidas. Almas flotan, madres de la mangota, si no que otro se muere y las pandillas no se agotan, y no van a otros bienes, más personas reclutan, detonando altos calines, los nuevos así de puta. Buscando problemas con el ángel primaria, madre preocupada, así es su calvario. Así es el pan de diario, con el Jesús en la boca, arriesgando el pellejo, llevando la vida loca. Sin importar nada, sin importar el costo, te enredas con la muerte, sabiendo que no hay rembolso, ni vuelta pa' atrás, tienes que cuidarte el corso, que por el video traiciona un amigo, te borra el rostro, y despiertas al lado de ti, sin cinta amarilla, aquellos que les preocupabas, hoy te lloran de rodillas, paramédicos intentan reanimarte en la camilla, un debate de vida o muerte, y una luz al final brilla. A veces me llevo porque, eso no lo sé, en las calles sirenas lloran, por eso me llevo en mi fe, no pierdo seguir, cuido donde está mi señora, fuertes y madres reunidas, volver a sus hijos, como le arrebatan la vida, sueños y balas perdidas, malas incumplidas, cuerpos bajo mangas perdidas. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.